A menos que tú descubras que me quieres pues total Así como sembraste en mi rosal La herida de una espina es lo normal A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar Si no hay trampa, no importa pues total Si pierdo tú me tienes enseñada Tú no has vivido lo que yo he tenido que vivir en esta casa Los llantos escondidos, los silencios, las cabezas gachas todos estos años Aquí lo único que se escucha en esta casa es la hija que perdió Carmela La hija que perdió Carmela, pero por Dios ¿Te parece que todo eso no es solidaridad? Yo pienso que si tú crees que tu matrimonio está en peligro Tú deberías hablar en serio Deberías hablar con la verdad Lo de Rubí, lo del accidente ¿Sí? Ni una palabra a mi hijo Víctor Alfonso no debe enterarse de lo ocurrido ¿Entendido? Sí, así será ¿De qué se trata, bella? De Rubí No con Virginia, ya Ya Rubí no quiere saber nada Es que no se trata de eso, Víctor Alfonso ¿Entonces? Es que a Rubí le pasó algo terrible Una desgracia Se nos muere Se nos muere Se nos muere ¿Y está muy mal, doctor? Pues sí, señor Miranda El estado de Rubí es realmente grave Ajá Además El niño que ella iba a tener ¿Qué iba a tener? ¿Qué pasó con mi hijo, doctor? Ella perdió al niño ¿Qué está diciendo usted, doctor? Yo lo lamento El golpe fue fuerte Ella rodó por las escalinatas Y perdió el conocimiento No pudimos hacer nada Perdió al niño, ¿no? Así es Y lo siento de veras ¿Pero por qué tenía que pasar esto? Ella Venía caminando por esas escalinatas Y parece que alguien estaba siguiendo En realidad no puedo decirle, mamá ¿Qué? ¿Qué? Le iba a pasar, Brenda La iba a matar Muchas veces te voy a amenazar, chica Que si Rubí para allá Que si Rubí para acá Que si la veo con Sabatino La voy a matar Es que tú eres demasiado violenta, ¿vale? Y así no se puede ser Ay, no, fue horrible Estuve a punto de hacerlo Que yo he sido terrible, amor Eres mujer De armas tomar, chica Es que tú no sabes, Brenda Tú no sabes lo que esa Niña puede significar en mi vida Pero ¿qué puede significar ella en tu vida? No Nada 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 No me hagas caso Me dijeron que la llevaron al hospital Y que estaba muy mal Yo tengo que ir a verla Yo tengo que ir a verla Tú no puedes ir a verla, chica Tú no entiendes Tú eres la última persona Que ella querría ver en este mundo Por favor Yo tengo que ir a verla, Brenda No puede ser, ¿vale? Sí Que Dios tenga misericordia Por lo que yo iba a hacer Quiero verla, doctor No creo que sea posible Por favor Muy bien, señor Miranda Yo voy a verla y Después yo le diré Si usted puede pasar Quiero que haga todo lo posible, doctor Muy bien Espéreme aquí Y yo regreso en un momento Yo no sé por qué Pero... Esa salida de Víctor Alfonso me parece rara Rara como, mamá No sé Lo percibí como nervioso ¿Y él no te dijo a dónde iba? Él no sabe nada de lo de Rubí, ¿no? Por mí no, mamá Y por mí tampoco Dorila ¿Tú por casualidad no viste a Rafael Hablando con Víctor Alfonso? Bueno Creo que sí, señora No será que Rafael se lo dijo No sé ¿Quién sabe? A lo mejor Mira que se lo advertí Se lo dije bien claro Mamá, pero tú no puedes obligar a la gente, mamá A que no hable Él es mi empleado Y él hace lo que yo diga Y tú no sabes que existe una cosa Que se llama libertad de expresión ¡Ay, no seas necio! Yo no estoy para bromas, chico Dorila Sí, señora Dile a Rafael Que venga de inmediato Que yo necesito hablar con él Sí, señora Con permiso ¿Qué es Rubí? ¿Se va a poner bien? Sí, mi nieta ¿Cómo está mi nieta? Bueno, ya fue intervenida Ahora hay que esperar Pero, ¿esperar por qué? ¿No nos van a dejar verla ahorita? Mire, yo, yo Yo soy su abuela Y yo la quiero ver Bueno, va a tener que esperar algunas horas ¿Esperar? ¿Muchas horas? Vamos Ay, señorita Pero hay que esperar mucho Sí Las horas que sea, pañera Sí, sí Imposible hasta amanecemos Sí, nos quedamos Nosotros nos vamos a quedar aquí Si es necesario Todo el tiempo No, todos pueden quedarse aquí Bueno, pero Nosotros somos su gente Y nosotros no nos vamos a ir Y nosotros no nos vamos a ir hasta saber si Rubí está bien Ah, no Solamente se pueden quedar dos personas Pero Los familiares, me imagino Pero mire, es que, bueno, yo Sí, sí, sí Mire, si son muchas horas Pues Yo Es que Ay, la verdad Mire, con todo este rollo que ha pasado Bueno, yo La verdad es que Yo estoy muy cansada Y como que me voy a ir a dormir más bien, ¿sabes? Sí, abuelita Yo la acompaño Pues usted no se puede ir sola, ¿eh? Sí, la acompaña Claro Yo me quedo, mire Bueno, sí Yo me quedo Ok, yo le encargo Cuideíto, ¿eh? Hombre, aprovecha de irme también Yo me voy Yo me voy Vamos, vamos Hasta luego, mire Hasta mañana Hasta luego Si es posible, hasta amanecemos aquí Buscamos a mí toda la noche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marrón? ¿Qué pasa? Abrázame, Félix Abrázame ¿Qué pasa? Una pesadilla Sí Soñé que Soñé que estaba A punto de encontrar a nuestra hija Yo iba por un camino Y estaba muy contenta Y estaba muy contenta